Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta Canales Beef Master, canales y calidad hacen la diferencia, presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario Nos hemos trasladado hasta el municipio de Salinas Victoria en el estado de Nuevo León Estamos como a unos 50 kilómetros al noroeste de Monterrey, su capital Nos hemos trasladado hasta este campo agrícola de un gran amigo mío, el ingeniero Juan Pablo Alaniz Garza Él es un productor de hortalizas, específicamente de calabacita, dos tipos de calabacita La calabacita zucchini y la calabacita spaghetti Vamos a preguntarle que lo que hace, sé que esto es una actividad nueva para él desde el punto de vista productor de hortalizas, pero tiene su chiste, tiene su manera como plantarse, sé de antemano de que es un cultivo que en muy corto tiempo produce ya las calabacitas que se venden en el mercado Esto lo presentamos a ustedes como una opción más para que puedan ingresar a la actividad agrícola dentro del sector agropecuario de México Comenzamos Agrodelta cuenta con más de 30 años en el mercado con un respaldo muy importante y la línea más completa de agroquímicos para el control de plagas urbanas y agrícolas La mejor opción para usted ama de casa y usted agricultor Somos formuladores directos y líderes en la zona Agrodelta es sinergia que produce en armonía con el medio ambiente Canales Beef Master le ofrece a usted sementales, pie de cría, semen y embriones de genética Beef Master de la más alta calidad Nos respaldan más de 30 años de selección en la cría de ganado Beef Master funcional y productivo en todo clima En Genética Beef Master de vanguardia, canales y calidad hacen la diferencia El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción Quisiera presentarles al ingeniero Juan Pablo Alaniz Garza que es un amigo mío de hace como 45 años Recientemente conversamos y me platicó sobre esta actividad agrícola tan importante que es la producción de calabacitas Dos tipos, como les decía La calabacita espagueti y la calabacita zucchini A quien le damos las gracias por permitirnos estar aquí en su plantío en su terreno agrícola y de habernos permitido entrar a las cámaras de Panorama Agropecuario para hacer este reportaje tan interesante Pues, ingeniero Alaniz, Juan Pablo, como nos conocemos de hace mucho pues muchas gracias por recibirnos Gracias a ti por venir a visitar este predio que lo estamos manejando con el afán de ver que se puede producir muy rápido y económicamente viable, ¿verdad? Esto es lo más importante Este cultivo que estamos viendo ahorita aquí que es la calabacita zucchini cuarenmeña o los nombres, italiana también es un cultivo sumamente dinámico Este está sembrado el 16 de septiembre tenemos pocos días aquí y aquí la novedad es que estamos sembrando estamos regando con el pivote central aquí no tenemos la cintilla instalada únicamente tenemos el acolchado para control de malezas únicamente y aquí hemos estado trabajando el control de malezas es mecánico totalmente y tratamos de aplicar los menos productos químicos posibles salvo que ya tengamos alguna incidencia en plaga fuerte lo aplicaríamos en cuestión de fertilización utilizamos organodel en vía de prueba únicamente pero aquí están los resultados esto tenemos 30 días, 31 días ya llevamos un corte bastante bueno y estamos por iniciar mañana mismo el siguiente corte y esperamos que esto nos siga produciendo digamos hasta noviembre siempre y cuando el tiempo nos lo permita ¿verdad? Te voy a hacer unas preguntas iniciales Lo que guste ¿Cómo se planta la calabacita? ¿Es por semilla? ¿Es por plántula? Sé que tienes un acolchado platícame cómo empezó esto Bueno estas gentes los propietarios del terreno tenían un sistema que ellos nada más están trabajando pivote central con algo de sorgos o bien una alfalfa y pues los rendimientos económicos son mínimos entonces aquí la idea es que ellos obtengan mejores rendimientos con este tipo de cultivo ¿verdad? Rendimientos económicos ¿verdad? Entonces encontramos este sería uno rápido y el otro que tenemos la calabacita espagueti o fideo coloquialmente que le nombran que este es un cultivo que está más que todo dirigido a exportación estamos tramitando ahorita todos los requisitos que nos pide la Secretaría de Agricultura de México y los de Estados Unidos estamos en eso yo pienso que en 15 o 20 días más ya los tengamos las certificaciones y entonces este producto que está allá lo vamos a poder exportar esto es mercado nacional ¿cómo empieza? o sea está el alcolchado sé que tiene unos unas perforaciones que probablemente así venga de fábrica el alcolchado ¿qué es lo que haces? ¿pones una semilla o pones una plántula? es siembra directa esta siembra directa la semilla sembramos tendemos vamos fertilizando y se va tendiendo el alcolchado y ya sobre en cada uno de los hoyitos que aquí están marcados vamos poniendo una sola semilla la variedad estas son variedades híbridas muy resistentes a hongos aquí se puede ver que no tenemos daño de hongos y aprovechamos esa gran tolerancia que tiene el ataque de hongos uno de los problemas es la cenicilla aquí no hemos tenido hasta ahorita ningún problema se planta de una sola semilla en cada uno de los agujeritos ¿en dónde consigue la semilla? la semilla la estamos trayendo del estado de Guanajuato pero son de empresas americanas son semillas híbridas de empresas Zacata la marca ¿verdad? ¿y qué tanto tiempo tarda en salir la plantita ya una vez sembrada la semilla? a los 5 días ya teníamos la plantita de 3 a 5 días ya estaba la plantita la cosa es que nosotros con los fertilizantes que le ponemos abajo el órgano de él y la tierra bien trabajada luego el riego inmediatamente bajo las condiciones bajo las condiciones de clima bajo las condiciones de clima se lo vino muy rápido esto tiene como les decía hace rato 32 días 33 días y esto está funcionando bien esperemos que esto continúe luego de aquí pues nomás es esperar y estar cuidando que no aparezcan las plagas que no aparezcan enfermedades y nada más la idea como te digo es utilizar lo menos posible los productos químicos pero no estamos enojados con ellos definitivamente donde se requiera lo vamos a aplicar ¿verdad? al momento que se requiera al momento que tengamos una incidencia de algún insecto inmediatamente empezamos utilizando algún control biológico pequeño catarinitas etcétera algún vacilo turigenes en fin pero la idea aquí si se presenta una incidencia fuerte de plaga inmediatamente aplicamos insecticidas ¿verdad? entonces tiene 30 días esta calabacita y ya empezaste a hacer los primeros cortes ya llevamos el primer ensayo que se llama normalmente de que se planta la semilla a que obtiene la primera cosecha o el primer corte ¿cuánto es? la teoría es que son 40 días la calabacita esta se llama cuaresmeña porque son las que se salen en la cuaresma ¿verdad? entonces ese es el largota anterior pero ahorita ya se va a las 32 a los 33 días ¿verdad? está funcionando muy bien y esto le da el vigor híbrido que tiene esto es para el mercado nacional 100% mercado nacional no tenemos ahorita las certificaciones para exportación pero vamos a estar tramitando y la idea de esto es fijar fechas de siembra encontrar los mejores momentos para jugar con los precios también de mercado ahorita estamos saliendo en una parte baja del precio de mercado pero sube inmediatamente entonces este es un cultivo muy dinámico y precoz dinámico pero de corta vida esperamos que nos dure unos dos meses produciendo ¿verdad? tengo entendido como cualquier otra hortaliza pues de que se siembra a principios de primavera tú lo sembraste ahora ya casi en otoño en 30 de septiembre algo así 16 de septiembre ¿cómo es? el proceso de producción es más lento por ser días más cortos quizás que en la primavera ¿qué experiencia has obtenido de la producción de calabacita en otras épocas del año? definitivamente los días cortos y los días largos tienen mucho que ver tanto en los rendimientos como en los crecimientos de la planta pero en esta variedad no nos ha afectado en nada y está funcionando bastante bien vamos a ver cómo funciona en aquella otra variedad que es la calabaza espagueti ¿verdad? Juan Pablo me gustaría que nos describieras la morfología de la planta ahorita estoy viendo que hay mucha flor pero también hay calabacitas pequeñas y calabacitas que ya estás cortando ¿qué tal si me das una explicación de la morfología de la planta? con mucho gusto Mena Organodel fertilizante y mejorador orgánico de suelos ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa tomate y chile y en árboles frutales y ornamentales así como en pastos jardines y campos de golf Organodel charbrine producto de lo mejor del charolais más lo mejor del cebú en un ganado muy rústico con gran capacidad de adaptación fertilidad y producción de carne bajo condiciones difíciles de las zonas áridas y tropicales contáctenos con 6 modelos del 6 al 16 las bombas de viento Orbimed son mejores que los papalotes tradicionales porque bombean más no necesitan mantenimiento están fabricadas con acero y el costo por litro bombeado es menor tenemos 30 años de experiencia con calidad de exportación llama ya Orbimed use la raza Beefmaster en su rancho para tener ganancias económicas las hembras Beefmaster son de alta producción lechera para nutrir con eficiencia a sus crías en cualquier periodo utilice en su ganado sementales Beefmaster y produzca hembras con alta producción de leche resultando en crías de mayor peso al destete Beefmaster un ganado bien ganado el fondo de aseguramiento de la confederación nacional de organizaciones ganaderas CNOG es una sociedad mutualista de los ganaderos organizados de México y la más importante del país conformado por la asociación de las uniones ganaderas regionales que incorporan a más de un millón de productores para hacer frente a los riesgos que afectan a la ganadería nacional en especial a los ocasionados por los desastres naturales es importante estar inscrito y actualizado en el padrón ganadero nacional PGN nuestro portafolio de servicios atiende las necesidades de los ganaderos mediante seguro ganadero para eventos de alta mortalidad seguro de muerte y despoblación por enfermedades exóticas seguro para cubrir la muerte por ataque de depredadores seguro ganadero para daños climatológicos seguro de daños patrimoniales seguro de daños climáticos en los agostaderos seca seguro apícola de daños climatológicos seguro para programa de fomento ganadero contáctanos a nuestros teléfonos y correo fondo de aseguramiento de la confederación nacional de organizaciones ganaderas flores masculinas y flores femeninas y ya tenemos frutos estos frutos ya son de cosecha estos se tienen que cortar forzosamente al día diariamente se tiene que cortar la cosecha es muy rápida y tenemos que estar trabajando sobre ellos lo más interesante es que sigue habiendo más calabazas y sigue habiendo más calabazas ¿cuál es la flor masculina y la femenina? la masculina es esta y la femenina la de la caga y la fertilización es cruzada o es fertilización ¿cómo se realiza la fertilización? es una polinización es abierta y como son híbridos esta es una polinización abierta esta flor va a polinizar la flor femenina para que las semillas sean pero como son híbridos nosotros no lo manejamos ¿verdad? esto ya no puede seguir no debe seguir sembrando esta semilla ¿verdad? entonces esta es la forma que se está trabajando la densidad de siembra que utilizamos en esta superficie es alrededor de 6.000 plantas por hectárea ¿verdad? es de 6.000 plantas por hectárea cada uno de los surcos es lo que se está manejando este la idea la idea es que sobre esto ya podemos calcular fácilmente los rendimientos ¿no? sabiendo la cantidad de plantas por hectárea ¿cuánto se produce calabacita por hectárea? más o menos pues como estamos viendo esto nos debe dar de 8 a 10 calabazas por planta ya ustedes hagan sus números siempre y cuando que vean lo que pese cada una de las calabazas pero hablamos fácilmente de 25 a 30 toneladas pero a lo mejor es hacia arriba ¿cada cuándo se riega? regamos según las necesidades que vemos aquí en el en el campo ahorita este cortamos y después del corte le damos un riego con el pero es un riego muy ligero le ponemos únicamente media pulgada la ventaja del pivote central es que podemos regular la cantidad de agua y en el tiempo que se requiere entonces en un momento das más el pivote entra aquí regamos este pedacito que es una cosa mínima y en en menos de media hora ya tenemos el riego completo y lo dejamos y para mañana ya está lista de la tierra y empezamos entra la gente y el corte acabamos de ver que el personal ya se retiró estaban cortando calabacitas ¿qué me dices de eso? mira este es un corte ligero que hicimos únicamente en dos surcos para evitar que se nos haga la calabaza grande la calabaza riel que le decimos y esta esta aquí nos puede durar hasta tres días siempre y cuando la tengamos en la caja y en sombra ¿verdad? esta la dejamos dos o tres días juntamos las cajas y las llevamos a entregar al mercado ¿verdad? entonces este es el sistema y este es el tamaño de producto que debemos de estar cosechando se debe tener mucho cuidado de no rasparla con las uñas generalmente y mucho cuidado en el corte esos son de los problemas que hay para que no te la rechacen al llegar al mercado eso es muy 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 importante el manejo de la fruta aquí podemos ver un ejemplo de un corte malo pero esto depende mucho del operador del personal este corte es demasiado corto y al momento que llega al mercado ellos allá lo seleccionan y esta no la van a desechar este es un corte bueno que en un momento dado se ve que es de primera calidad aquí lo ideal es que fuera nada más más diagonal para que no se nos deshidratara tanto una cosa sería ideal así pero esto es factor humano este es el corte ideal este es factor humano pero bueno tenemos que ir aprendiendo la famosa curva de aprendizaje que tenemos que ir capacitando nuestro personal para tener menos pérdidas como estas aquí tenemos otro que también este se llevó inclusive hasta un tramito esto pues esto nos lo van a desechar ahí en el mercado llega al mercado ellos lo meten en las mesas seleccionadoras y lo van manejando ese es el secreto a qué horas tienes que entregar la mercancía al mercado generalmente llegamos a las 5 y media de la mañana cargamos hoy en la tarde y a las 5 y media de la mañana yo estoy en el mercado temprano entrego las cajas que sean hoy fueron 30 cajas mañana esperamos otras 30 y así todos los días hay que estarlo manejando ¿verdad? esto es muy bueno esta es la ventaja del dinamismo de esta planta ¿verdad? que nos da la oportunidad de estar dando tenemos buenos buenos compradores en el mercado y sobre eso ahora ya después vemos la cuestión pagos ¿verdad? pero son gente muy buena y nos apoyan bastante aquí la inversión total es por parte de los señores ellos los dueños aquí tienen tractores tienen el equipo de riego tienen la tierra y nosotros únicamente semilla y conocimientos es lo que estamos aplicando y tenemos el conducto de la venta también ¿es importante de que establezcas previamente una comercialización para que la comercialización ya esté asegurada y no tengas problemas de llegar con un producto al mercado que de repente eso es lo ideal para cualquier productor tener la agricultura por contrato que le decimos nosotros inclusive que el mismo comprador te apoye con semilla o te apoye con algo de los gastos en cuestión de fertilizantes eso es básico se llama agricultura por contrato y es necesario que todo mundo se haga un equipo y entre todos salimos para sacar el campo adelante este es un trabajo de equipo no podemos sembrar nosotros y vas allá al mercado para que te pongan el pie en el cuello estamos todos juntos todos trabajamos y podemos salir adelante órgano del fertilizante y mejorador orgánico de suelos ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa tomate y chile y en árboles frutales y ornamentales así como en pastos jardines y campos de golf órgano del charolais es el ganado con mayor capacidad muscular de excelente fertilidad y desarrollo son los animales más demandados por engordas nacionales y extranjeras por su gran eficiencia de conversión alimenticia y producción de carne magra y saludable contáctenos con 6 modelos del 6 al 16 las bombas de viento orbimed son mejores que los papalotes tradicionales porque bombean más no necesitan mantenimiento están fabricadas con acero y el costo por litro bombeado es menor tenemos 30 años de experiencia con calidad de exportación llama ya orbimed use la raza beef master en su rancho para tener ganancias económicas la conformación del beef master significa armonía en estructura cárnica relacionada con carne de calidad y alto rendimiento con beef master aumente la producción de carne en machos y en hembras mejore las ubres para dar mayor capacidad de amamantar a sus becerros beef master ganado para ganadores el fondo de aseguramiento de la confederación nacional de organizaciones ganaderas brinda protección a todos los apicultores del país que son apoyados por el progan el fondo protege los riesgos por muerte o fuga de las colmenas causadas por fenómenos meteorológicos como helada granizo inundación huracán vientos fuertes e incendio amigo apicultor si tu unidad de producción se siniestra llámanos de inmediato al 01800 832 1328 fondo de aseguramiento de la confederación nacional de organizaciones ganaderas protección para los ganaderos de méxico ahora estamos en otra área que esta es la calabacita o calabaza espagueti o fideo esta calabaza se diferencia de la calabaza zucchini o italiana que aquí ya tiene un crecimiento erecto tipo arbolito y esta es en guías y aquí en este espacio la guía esperemos que cubra para acá y cubra para acá en este espacio son 3 metros con 50 y esperemos que esto se va a llenar de calabazas en un término rápido no sé quizás en 30 días más ya estemos aquí empezando a hacer los cortes de la calabaza esta calabaza crece debemos dejarla crecer únicamente hasta un kilo hasta un kilo o un kilo doscientos que es lo que es para el plato que piden el mercado verdad ese es nada más hasta ahí va a crecer uno uno doscientos aquí en Monterrey el mercado es muy limitado para ciertas áreas pero son calabacitas de alto precio entonces por eso el interés de que esto posean cultivos rentables que sean cultivos rentables para que el agricultor salga más rápido adelante verdad y además de rentables son cultivos de bajo costo la inversión es mínima la semilla es cara pero volvemos con lo mismo fertilización directa abajo a base de orgánicos órgano de él definitivamente y los mismos 300 kilos y sobre esto es lo que hemos estado trabajando y buscando la certificación y inocuidad y todo lo demás para que esto se pueda exportar a Estados Unidos también mira deja mostrarte lo que es la guía de esta calabaza esta es la calabaza aquí está ya guiando ya está empezando la guía estas guías van a llegar hasta allá en medio y empieza ya los primeros las primeras floraciones esta planta se sembró el día 27 de septiembre de este año entonces el crecimiento es sumamente rápido y estamos esperando que nos va a llegar acá quiero decir de que estamos el día de hoy es el día 17 de octubre del 2016 es correcto estamos hablando de 20 días 22 días de que está sembrado y aquí está también es siembra directa fertilización semilla por semilla y adelante en esta superficie total que tenemos es alrededor de una hectárea una hectárea y cuarto entre los dos cultivos pero esto la idea es que pasando un poquito la cuestión de los fríos vamos a sembrar enseguida va a ser coliflor y más allá en enero febrero vamos a hacer nuestra planta de chile habanero y sembrar chile habanero aquí tenemos derecho a 12 hectáreas entonces ahorita nos queda mucho campo donde podemos crecer aprovechar las instalaciones que tienen estas gentes entonces entramos a cultivos mucho más rentables claro son de más riesgo pero también es posible aquí en Nuevo León hacerlo muy posible Juan Pablo pues fue muy descriptivo la esta plática que nos diste acerca de esta producción de hortalizas específicamente de calabacitas uchini que es esta y la calabacita espagueti que es de donde venimos ahorita yo te doy las gracias pero quisiera hacerte una pregunta a donde quieres llegar es correcto la idea es que al hacer esto aquí tenemos 32 hectáreas que se pueden se pueden sembrar todo de hortalizas este se se ocupan que la gente nos tenga los inversionistas nos tenga confianza no tan solo a nosotros sino al país aquí puesto salir adelante si es un país hortícola tenemos grandes ventajas que estamos cerca de la frontera les ganamos por cuestión de fletes a las gentes del sur y estamos es un mercado muy accesible para nosotros entonces yo invito a los inversionistas que se contacten con nosotros para ver que en que podemos trabajar aquí lo que sigue sería sembrar un poco más de coliflor esa sí la serían otras otra media hectárea posiblemente chile habanero a partir del mes de febrero y a lo mejor más calabacita para aquel lado aquí nosotros manejaríamos únicamente de 11 a 12 hectáreas pero podemos darle adelante y hacer las 30 y tantas hectáreas de esto ¿para qué? pues para que los amigos que son los propietarios de esto del terreno y todo eso salgan adelante tengan ingresos suficientes y puedan es un ganar-ganar es correcto pues muy interesante me gustaría preguntarte mencionaste sobre la posibilidad de invitar inversionistas o personas que vengan a capacitarse ¿a dónde se pueden contactar? voy a dejar los teléfonos nuestros teléfonos es el 811 965 4763 ¿verdad? y tenemos un correo a su disposición que es maryville arroba hotmail punto com en cualquiera de esos dos ahí los estamos revisando frecuentemente y vemos si hay posibilidades de hacer alguna sinergia con gente que quiera inversionistas gente que proveedores de semillas proveedores de insumos en fin podemos trabajar estamos abiertos a esto esto es México y es por el bien de todos ¿verdad? muy bien pues muchas gracias por ello es todo nos vemos la próxima semana a esta misma hora en este mismo canal no se les olvide ingresar a la página www.panoramaagropecuario.com si quieren ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados hasta luego ingeniero muchas gracias por venir es tu casa gracias a ti agrodelta agroquímicos en armonía con el medio ambiente presentó canales beef master canales y calidad hacen la diferencia presentó el fondo de aseguramiento de la confederación nacional de organizaciones ganaderas presentó a la próxima a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina